Los buses Muni de San Francisco forman parte del tejido de la ciudad, lo corriente es no reparar en ellos, pero los nuevos avisos de 50 buses han llamado la atención de algunos habitantes. Muestran una foto de los años 1940 de Adolf Hitler con un líder nacionalista palestino y se lee, odio islámico a los judíos, está en el Corán. El alcalde de San Francisco ha calificado los avisos de racistas e islamófobos. La agencia de transportes ha señalado que no le gustan los mensajes, pero que tiene las manos atadas. No comulgamos con el contenido, pero por nuestra constitución y la primera enmienda que protege la libertad de expresión, incluida la ofensiva, debemos mantener estos avisos. San Francisco cuenta con un largo historial de avisos problemáticos sobre temas como el SIDA y los cigarrillos electrónicos. El profesor de Derecho David Green dice que la ciudad no puede elegir los puntos de vista que difunde. La idea completa de tener la primera enmienda y una protección de la libertad de expresión realmente robusta es permitir la difusión de pareceres impopulares y rechazarlos si es necesario, o quizás promocionarlos si encuentran el favor del público. La controvertida iniciativa de defensa de la libertad americana de la bloguera Pamela Geller está detrás de la campaña antiislámica. La cuestión es que hay un problema con ciertos textos coránicos y enseñanzas que llaman al genocidio del pueblo judío. Y eso es lo que está induciendo a esta guerra contra Israel. La iniciativa de defensa de la libertad americana ya colocó provocadores avisos en los buses de Nueva York en el pasado, donde estaban protegidos por un fallo legal. En San Francisco su mensaje prendió la mecha y hubo una llamada a las armas entre algunos habitantes, no todos ellos musulmanes. Un grupo de artistas pintó sobre algunos avisos a la heroína del cómic musulmana Señora Marvel. Conocido como Street Creed, el grupo prefiere mantener el anonimato. Simplemente es realmente tóxico. Sentimos que usar sus mensajes para proponer otro inspirador y liberador es la mejor manera de contraatacar. La agencia de transportes ha intentado neutralizar el daño poniendo unos avisos propios, promoviendo la paz, el amor y la tolerancia.